¡Hola! Vamos a ver cómo son los primeros turnos típicos en una partida de ladrillazo. Ya hemos repartido, tengo mi mano, el mazo está en el centro, tengo una tarjeta de paraíso fiscal, el dispensador está lleno de sobres y vamos a ver qué cartas me han tocado. Tengo un terreno, tres ciudadanos, tengo un constructor, un político, un proyecto y una mamandurria. Esto es lo que valen y esto es lo que requieren. Estas cartas, los ciudadanos y los terrenos, no tienen requerimientos, por lo tanto se pueden bajar directamente. Bajo un terreno, la playa de las Teresitas en Tenerife y un ciudadano, que en este caso va a ser una funcionaria interina. Ahora tengo en mi trama un punto de ciudadano y un punto de terreno para bajar cartas que tengan esos requerimientos. Es el caso de Méndez Pozo, que requiere justo un punto de ciudadano y un punto de terreno. Así que giro el terreno, giro el ciudadano y bajo a Méndez Pozo. Estas cartas, estas dos de aquí arriba, ya no puedo volver a usarlas en este turno. En este turno, si quisiera bajar otra carta de mi mano, solo podría bajar una que como máximo pida un punto de constructor. No tengo ninguna, así que es el momento de cerrar turno. Descartarme de las cartas que ya no me interesan y coger cartas nuevas del mazo. Puedes descartarte de todas las cartas que quieras y siempre coges las mismas y una más. Puedes descartarte de 6 y coger 7, tirar 10 y coger 11, tirar 0 y coger una. Vamos a ver qué hago. Tengo dos ciudadanos, creo que son demasiados, así que voy a tirar uno. Tengo a Pepe Blanco, que es un político, cosa que me viene muy bien, porque todavía no tengo políticos en mi trama. Pero requiere dos puntos de político, con lo cual tampoco puedo bajarlo ahora, así que también se va a ir fuera. Tengo un marinador, que me puede dar mucho dinero, pero que necesita una tonelada de requerimientos y lo mejor es tirarla ahora. Ya me saldrá otra parecida en el futuro. Y tengo una mamandurria. Las mamandurrias no se bajan girando cartas, sino pagando, y ahora mismo no tengo dinero para eso. Así que tiro 4 cartas y cojo 5. Y mientras los demás van jugando, yo voy pensando en mi estrategia, para la próxima vez que me toque el turno. Cuando llega, lo primero que hago es enderezar las cartas que tenía giradas. Ahora puedo volver a usarlas. Voy a bajar otro ciudadano, en este caso, una inmigrante ecuatoriana. La bajo y giro. Un terreno, dos ciudadanos y un constructor para bajarme in tempo. La torre residencial más alta de Europa. Es mi primer proyecto. Es la primera carta que me permite ganar dinero. Como es de nivel 1, lo giro y gano un sobre. Mi primer sobre. Y este sobre lo tengo que esconder entre las cartas de mi trama. La única que tiene el sello de esconde es Méndez Pozo. Así que ahí se queda. Y en este turno ya no puedo hacer nada más. Tengo todas las cartas giradas, no tengo nada que bajar. Así que me descarto de dos cartas. Y cojo 3. Siguiente turno. Lo primero es enderezar todas las cartas. Y aquí, en in tempo, vemos que tiene un hueco para un respaldo. Así que pongo un ciudadano detrás de la carta de in tempo y ahora sube a nivel 2. Esto quiere decir que he convencido a la ecuatoriana para que se hipoteque comprando un piso en mis rascacieros. Y ahora, como in tempo tiene nivel 2, lo giro y puedo sacar dos sobres. Problema. En Méndez Pozo me cabe solo uno más. Pero el sello de Méndez Pozo no es solo un sello de esconde. También es un sello de evade. Así que si giro a Méndez Pozo, puedo evadir dos sobres a Suiza. Y ya me queda sitio para guardar otro. Al final del turno, todo lo que no puedes guardar o evadir, se va para Hacienda. Es decir, lo tienes que devolver al tubo. En próximos vídeos veremos mejor cómo funciona esto. Gracias.